El pasado 7 de agosto le propuse al país unirse en torno a un gran propósito nacional. Propuse que trabajáramos juntos todos, todos los colombianos, por un país que nunca nos habíamos imaginado. Una Colombia que en una década, en el año 2025, sea un país en paz total, un país con equidad y el país más educado de toda América Latina. Esta visión, Colombia en paz, con equidad y educada, es sencilla de recordar, es difícil de lograr, pero es profunda en su significado. Algunos me han preguntado por qué estos tres pilares, porque si los alcanzamos, seremos un país totalmente diferente para siempre, un país imparable, un país próspero, un país admirado, un país respetado, un país líder. Y porque dependen uno del otro y se refuerzan entre sí. Una paz total no es posible si no hay equidad. Y la única forma de lograr equidad en el largo plazo es tener una población bien educada. Además, un país mejor educado es menos propenso a la violencia. Un factor que tienen en común estos tres pilares es el papel fundamental que puede jugar la tecnología. En la educación es muy claro ese vínculo. Por eso conectamos todo el país con banda ancha y hemos entregado dos millones de terminales entre computadores y tabletas a los niños y a los profesores de las instituciones educativas. Y qué decir de los puntos video digital que están transformando comunidades a lo largo y ancho de Colombia. Esto es una verdadera revolución. En la equidad también vemos cómo la tecnología está nivelando la cancha y mejorando la calidad de vida de todas las personas. Por ejemplo, hoy en día muchos beneficiarios de programas como Más Familias en Acción reciben sus pagos y pueden hacer sus transacciones fácilmente a través del celular. Hace unos meses presentamos el mapa social con el Departamento para la Prosperidad Social, otra herramienta que permite ubicar dónde se concentra la inversión social en el país. Eso es tener la tecnología al servicio de los más vulnerables. Pero en el tema de la paz, ese vínculo con la tecnología es menos claro, aunque igual de importante. Por eso este evento, este evento es trascendental. La Agencia Colombiana de Reintegración, Microsoft y todos ustedes aquí reunidos nos están mostrando cómo la tecnología es una herramienta de transparencia y de eficiencia en la construcción de la paz. Ustedes conocen ya muy bien el ejemplo de la ruta de la reintegración, el modelo innovador que utiliza la agencia para ayudar a integrar social y económicamente a las personas que han salido de los grupos armados y legales. Esta ruta, que toma unos seis años, es controlada y asistida por profesionales con herramientas que permiten tener una mejor gestión sobre cada persona que ingresa. Gracias a la plataforma tecnológica denominada SIR, Sistema de Información para la Reintegración, podemos saber cuántas personas desmovilizadas trabajan de manera formal, cuántas lo hacen informalmente, pero en actividades legales, y cuántas están aún esperando a que se les dé una oportunidad laboral. Además, gracias a esta plataforma, sabemos que ocho de cada diez personas desmovilizadas cumplen con el proceso de reintegración y se mantienen en la legalidad. Por eso no me cabe la menor duda, la menor duda, que la ACR, la agencia, está preparada para una eventual desmovilización producto de un acuerdo de paz. Que ojalá llegue y llegue pronto. Les confieso que sentí tristeza de perderme la oportunidad de estar con ustedes en persona y hablar sobre este tema que tanto me apasiona, sobre el cual tanto estamos trabajando todos los colombianos y en el que, por supuesto, creo profundamente. Ustedes, ustedes, ustedes están construyendo paz. Ustedes han empezado a construir la Colombia que todos soñamos. Por eso les pido que vayan y cuenten estas historias de paz y de esperanza. Que se la cuenten a sus familias, a sus vecinos, que las cuenten en sus empresas, en sus comunidades. Esta labor de la paz no es solo de este presidente ni de este gobierno. Es una tarea de todos, de todos. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Porque recuerden, a Colombia en paz, con equidad y educada, no la frena nadie. Muchas gracias.